Este día, un patrullaje ya con información delincuencial proporcionada por Fuente Humana se ha dado a la captura de Isaac Esaúd y Hércules, de 19 años de edad. Él es un pandillero activo de las 18 sureñas del barrio Logurdes. Él, en el momento en que se le da seguimiento y se le da persecución al detenerlo, él ingresa a una vivienda y al interior de la vivienda se encuentra un fusil AR-15 marca Kohl con 72 cartuchos 5.56 para la misma, un arma corta calibre 9 milímetros, modelo 9.15, dos uniformes verde olivo de uso privativo de la Fuerza Armada, un antifaz, también unos protectores auditivos, así mismo también unos lentes de visión larga y pues una mochila en donde portaba todo este arsenal. ¿Cómo fue que te encontraron estas armas? Algo que quiere decir en su defensa. No, no son mías. ¿Y cómo llegaron a tu poder esas armas entonces? No hombre, para la casa lleva. ¿A dónde viviste? No sé nada de esto. ¿Y sos miembro activo de alguna pandilla? No hombre, para mi casa lleva. ¿Para tu casa? ¿Y dónde es tu casa? Sí, en la zona. ¿A dónde? Ahí en el barrio Logurde, vivo. ¿Y ahí con quién vivís? Mi familia. ¿Una casa destroyer? No, no. Mi familia vivo. ¿Sos miembros activos dependientes? No, no. De la AR-15 y de la AR-915 también van a ser sometidas a pruebas de balística, ¿verdad? Asimismo también van a ser rastreadas, pues tal vez han sido o han participado en hechos delictivos recientes o en otros anteriores. Todo esto, pues no va a quedar en vano, ¿verdad? Todo el seguimiento y la investigación que se inicia a partir de este momento, pues se le va a dar un seguimiento a través de la dirección funcional de la Fiscalía. Tendencia y portación de armas de fuego y uso privativo de portación de uniformes privativos de la Fuerza Armada. Tendencia y portación de armas de fuego y uso privativo de la Fiscalía.